Estamos transmitiendo ahora 14 juicios de los 17 que se están realizando en todo el país y siempre lo hacemos con el permiso del tribunal ingresando a la sala de audiencia o a la presencialidad para poder generar nuestra propia señal. En el octavo tramo del juicio de la megacausa ESMA el tribunal nos concede el permiso inicialmente nosotros hicimos las dos primeras audiencias de ese juicio y después el tribunal atendió a un pedido de la defensa y nos retiró ese permiso y entonces nos dice que nosotros tenemos que tomar las imágenes del canal de la justicia que es una señal generada con otra finalidad que no tiene fines periodísticos y nosotros por eso decimos que es un acto de censura porque nos limita totalmente nuestra capacidad de generar imágenes propias. Nosotros en la retaguardia hacemos una tarea periodística y por supuesto editorializamos y opinamos a través de las imágenes que elegimos ver y cuáles no. De hecho a través de nuestra transmisión dos sobrevivientes ya han reconocido en este tiempo a sus represores, a sus torturadores y secuestradores a partir de estar viendo la transmisión de la retaguardia. ¿Qué alegaron para que ustedes no puedan seguir participando de este juicio en particular? El defensor del único imputado de este juicio, el imputado es Horacio Luis Ferrari y el defensor es Guillermo Jesús Faneo él que estuvo en el acto de Victoria Villarruel dentro de la legislatura el acto que se realizó hace algunos meses reivindicando el último genocidio Faneo en cada juicio en el que está le pide a los jueces y a las juezas que nos retiren el permiso que nos concedieron. En general le dicen que no, esta es la primera vez que le dicen que sí entre sus argumentaciones hay cosas como decir que nosotros estamos empleados para desinformar a la gente nosotros no somos empleados y empleadas de nadie somos un medio comunitario y autogestivo y también dice que coincidimos ideológicamente con los delincuentes terroristas que asolaron a nuestra patria tiene esta terminología de aquellas personas que bancan a la dictadura y que bancan el genocidio y no quieren que los veamos ese es el fondo de la cuestión.